Hola amigos, soy Cristina y hoy vamos a preparar una barra energética para usted. Si estás haciendo ejercicios en tu casa o si acabas de irte del gimnasio, esto es un snack, es algo delicioso que puedes comer después de working out porque tiene carbohidratos, tiene fruta y está baja en grasa. Es crudo, es vegano y es muy fácil prepararlo. It's very easy to make. Entonces, solo necesitas para esta receta un procesador, un Pyrex y los ingredientes que tenemos aquí. Tenemos dátiles, frambuesas, canela, moras secas, las picanes, almuendras, mucho más. Ok, ¿estás listo? Preparamos esta receta. Primero, en esto voy a poner ciruelas pasas primero, o si no tienes ciruelas pasas, también puedes usar higos, dried figs as well. Higos son deliciosos y si no tienes higos, puedes usar mulberries, moras también. También vamos a poner estos moras, moras secas, las picanes, voy a poner unas dátiles abajo de las almendras. Y el más higos que pongas en esto, el más higos que va a ser más higosos será más higosos. Empezamos. Y mira, hay que tener paciencia con este proceso, porque it's going to be sticky. Trata con paciencia, a veces necesitas, or you'll need to take it out and shake it and put it back y trata de nuevo. Mira la textura, mira la consistencia que tenemos aquí. Look at this texture. Esto es lo que quieres, ¿sí? Ok, después de poner esto en el procesador, so after pulsing that, we're going to stick it in our pie racks. Así. Y es normal si está un poquito duro, eso es normal. Estoy usando este tipo de procesador para enseñarte que puedes hacer esta receta en tu casa. No necesitas una máquina muy caro, no necesitas algo muy fancy. Es posible con un poquito de paciencia. So what you want to do after you get your mixture in the pan, is you want to press it down with your hands until it's completely flat. Empujarlo con tus manos hasta que es muy even en el pírex. Ok. Y si quieres poner un poquito de canela arriba de aquí, puedes. Perfecto. Mira, ahora que tenemos la barra energética, vamos a hacer un dressing o un drizzle para poner arriba, algo que es dulce. La segunda parte de esta receta es el glaseado de frambuesa. Y vamos a hacer una combinación de dátiles, frambuesas, canela. Pon tus dátiles, una taza, pon las frambuesas. Perfecto. Perfecto. ¿Sabes qué? Voy a poner un poquito de canela aquí. Perfecto. Ok. Y vamos. Ahora que tienes tu barra energética, hay que cortarla ahora. Entonces, we're going to cut it into wedges que aparecen a una barra energética. Puede ser el tamaño de lo que tú quieras. It can be the size that you want it to be. Y sabes que, if you want this to become harder, you can put it in your refrigerator or your freezer for two to three hours. Mmm. Mmm. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias.